La unidad pediátrica móvil de la Fundación CONIN llegó a la comunidad de aborigen Mocoví Comcaia de Recreo, donde, paralelamente con el Centro de Salud, realizó distintas actividades. Estamos realizando un relevamiento socio-nutricional coordinado centralmente por CONIN a partir de un convenio de cooperación que firmamos con la Fundación con el objetivo de que niños y niñas de 0 a 5 años y personas embarazadas puedan acceder a un relevamiento, por decirlo de alguna manera, desde la nutrición, entendido en su ámbito social y una construcción histórica también, no solamente el peso y la talla, sino un montón de preguntas también vinculadas a condiciones de vida, hábitos, etcétera, etcétera, para poder acceder luego a información que nos permita poder pensar conjuntamente con la Fundación y en la mesa nutricional que estamos llevando adelante desde la municipalidad, líneas más ajustadas a las circunstancias de cada zona de recreo también en relación a lo nutricional. Fundada en 1993 por el doctor Abel Albino en la provincia de Mendoza, CONIN es una organización sin fines de lucro que lucha en la República Argentina contra la desnutrición infantil. Nosotros estamos trabajando con 15 familias de recreo y en este momento podemos brindarle el alta aproximadamente a 5 que los vamos a pasar a un nivel de un operativo productivo para que puedan tener esa parte socioeconómica que les está faltando, pero ya lo nutricional lo han resuelto. Entonces, bueno, podemos incorporar más familias, pero queremos ver qué es lo que surge de acá, de este emprendimiento que estamos llevando a cabo, todo un evento. ¿Qué atención brinda el camión de CONIN más allá de lo que puede ofrecer el centro de salud de aquí de recreo? Bueno, nosotros tenemos en el camión, tenemos dos consultorios donde se atiende la parte nutricional y de pediatría. Aparte tiene oficinas que están destinadas a la parte social, del área social. Nosotros estamos haciendo asesoramiento también del área social porque las familias a veces, bueno, les cuesta acercarse. Si bien tienen centros de salud, a veces hay otras cuestiones que estamos dejando afuera porque solo se los invita para alguna situación específica. Nosotros en esta brecha de poder coordinar con el municipio, estamos también a futuro planeando, bueno, una mesa nutricional, poder hablar de lo que es la prevención, porque solo hacemos este tratamiento y vemos, hemos incorporado capacitaciones este año que tienen que ver con la prevención. Y entonces, bueno, estos datos que vamos a tener ahora nos van a brindar también la posibilidad de trabajar con las familias a las que no alcanzamos con el servicio, poder brindar con las escuelas, con otras instituciones, una prevención, algo más completo. Gracias. Gracias.